Bienvenido sea Bueno pues nos trasladamos a Harlem por lo que vemos ahí al barrio neoyorquino y a ver que no sabe esta comparsa sevillana de chicas ¡Halé! 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 Abriré el telón, del barrio obrero, canalla y brilón Tierra de nadie, tierra de color, del vestizaje, de lucha y de sol Vení compadre, canta mi canción, seguiré el ritmo de mi corazón Tierra de esperanza y de libertad, compra tus sueños y da realidad Hogar de musas que venden pasión, grito de un sanzo que suena canción Y la entrega al ritmo de llamar del cielo me rindo a soñar Y que la luna cantara alegría, con tus aromas de arena y de sal Que las aceras fueran amarillas y que los coches fueran marquillas En cada esquina una barraca, que venda plata para nublar Y que en mi barrio los buenos días rezen con humildad Y lo único que falta es que toditas tus calles fueran a parar al mar ¡Ale! 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 Toda lección de buenas voces nos han dado en esa presentación, Enrique Bueno, verdad, sí nos ha sorprendido, nos ha convenido a este grupo femenino de Sevilla Pues una propuesta muy arriesgada, es la que nos traen de hacer prácticamente música negra Es lo que nos sonaba en esa presentación y oye, voces tienen, ¿eh? Otra comparsa de chicas femeninas, de Barbate, también utilizó... Sí, las divas Exacto, las divas Divas también Efectivamente También Sí Está un poco más en el sentido callejero, ¿no? Sí Las divas eran más de las grandes divas de la música negra Y esto ya más enfocado en el barrio En el barrio, exacto Que me hace volver otra vez, como siempre pasa en estos casos, al pasado, a una comparsa de Barbate que se llamó Harlem Sí ¿Sí? Sí, hace muchos años, tú eras muy niña, claro A lo mejor ni había nacido Tampoco somos tan mayores, ¿eh? No, pero como siempre estamos así, ¿sabes? ¡Soy la tierra prometida! Soy la tierra prometida, la cuna de los artistas, fúmida y consentida El país de los talentos, donde el que tenga algún sueño, conmigo lo cumplirá Tierra de descubrimientos, de diversidades y oportunidades Propaganda gratuita, uh Llena de estrellas del cine Con los mejores actores en mi compañía Con decorados que nunca se harán realidad La historia, cuenta que el sur se empobrece, que Estados Unidos no quiere mirar Con ilusiones, cruzan los mares, mirando al cielo, pidiendo que se esen las líneas Dificultades Mientras tanto les duermo, contándoles cuantos, invento lugares, me comprometo con igualdades que no encontrarás Bienvenidos al centro del mundo Con mi gloria difundo Con mi economía, con falsas verdades América sabe vender Miseria por libertades Primera letra de pasodoble Insisto, en qué buenas voces A mí es que me da envidia sana Yo como no canto ni abajo de la lucha, Enrique, pues Tengo que valorar, lógicamente, el que lo hace también O la que lo hace también, en este caso Muy buena caracterización Oye, la chica del medio parece que es negra Totalmente, vamos Sobre todo del medio Pues no le queda nada después para acostarse Fíjate tú, el maquillaje ¡Dale, soñando! Comparsa en la que entre los instrumentos también hay algún chico Comparsa por tanto mixta Mixta, sí Aunque la cuerda hermosa prácticamente son las chicas las que están llevando el repertorio Las que cantan con ellas Oye, una comparsa más de chicas Cada vez son más, ¿eh? Sí, cada vez son más Eso es bueno, cada año más comparsa femenina Coros, ya hay dos incluso también Sí, sí, sí Más coros mixtos también Veíamos el otro día de Luis Rivero Porque nos han tachado siempre el carnaval de machistas Y es bueno que haya más agrupaciones femeninas Hoy quisiera empezar Hoy quisiera confesarle que nunca vine a su iglesia y yo le llamaré padre Hoy quisiera confesarle que no entiendo su osadía ni vaga moralidad Que con sus aves marías y con sus plegarias me quiera enseñar Uche no quiso a sus viros cuando eligió la sotana Pero se ven con derecho a hablar de los míos y juegan a la política en nombre de Dios Mi vida Mi vida ¿Quién le da voz en mi vida? Si sangra la herida de su religión ¿Quién se ha creído? Va a hablar de muerte Si con sus manos la santificaron por su interés Siga usted cargando su cruz en el pecho Y que Dios le libre del mal Y a opinar de mis derechos Con argumentos claritos Se ponen ahí sobre las tablas en forma de coplas Y en el que, bueno, cuestionan en papel de la iglesia Cuando interviene en decisiones políticas o reformas Que bien afinada está esta comparsa Que bien afinada está Bien cantadita Bien suena Además en ese momento que pegan el peincito Que dan el bajoncito ahí Los hombres observo que solamente canta Este que está ahí Si, ese chico alto que tiene voz por ahí en medio Los que llevan instrumentos no les veo cantar Una voz, solo una voz masculina Que claro, se diluye mucho Este resto del fondo Le da un pequeño fondo Como si fuera la segunda en este caso Exactamente Quizás por eso no cantan el resto de los chicos Quizás Llegaron a los chicos Llegaron a gran hermanos Dos africanos con unos cubos en el galletano Y la verdad es que fue una experiencia muy excitante Quisieron hacer lo mismo Con los concursantes Y cuando llegó Arturo Se puso el cubo de los bajantes En Harlem Las tardes son de colores Con aire y de musical Deja las preocupaciones Pa' después de carnaval Vente conmigo esta noche Y comparte mi alegría Que la vida son dos días Que la vida son dos días Que la vida son dos días Después de pasar un año La crisis y esta no hay quien la evite Llegaron los carnavales Y los cumples se repiten Ha pasado casi un año Y la cosa no ha cambiado ¿Cómo quiere que yo pelle? Si está todo el mundo pelado Sácanos de esa bujero Más zapatero Que es lo primero Pero me temo que sin dinero En poco tiempo no lo consigan Por mucho que se lo digan Ni se lo exigan Como arregla la crisis Si no hay capa de arreglar la silla En Harlem Las charlas son de colores Con aire y de musical Deja las preocupaciones Pa' después de carnaval Vente conmigo esta noche Y comparte mi alegría Que la vida son dos días Que la vida son dos días Muy buena filosofía Sí, claro, claro A vivirla En carnaval Claro Oye, suenan muy bien Estas chicas Sí, creo que muy bien En el cumple de gran hermano Yo me he perdido un poquito Porque yo no... Sí, que por lo visto Ha ganado un tal ángel No sé Bueno, a la duda Cuando vinieron unos africanos Que estuvieron allí Compartiendo con ellos unos días Por lo visto No sé No, él subiela No, otro Otro Bueno, ellas están disfrutando Estas chicas Que cada vez son más Antes entrevistaba Germán A una de ellas Que decía que era la pareja De Lolo Álvarez Cueda Que escribe La chirigota Con Quique Remolino Y oye, cada vez son más Las mujeres De autores De carnavaleros De chirigoteros Y comparsitistas Que se animan A sacar sus propias normas Ya era hora Que se animaran Ya era hora Bueno, ya pasó por aquí Que yo sepa Una hija del Lobe Una hija de Juanelo Entre otros, ¿no? O sea que son familias Que antes tenía que serían los hijos Ahora también la silla También sin involucra ¿Te acuerdas? El lunes también Seguimos dando la mano También hay una mujer De Valde Por ejemplo La hija de Valde ¿Te acuerdas que te decía yo El tema este de los guanches? Había un filo de un paso Decía Ya Bueno, después te lo canto Venga Un, dos, tres Miguel de Barrio de arte De clase Trabajadora Donde la gente La vida De vida Madrugadora Pueden respirar La historia Que tiene en su calle Que vuela Cada casa Una cultura Cada historia Una novela Porque aquí el mundo Se une Para acabar con la pena A veces traje de pobre Y a veces de lente Vuela a mi calle Música y letra Compuesta Porque aquí no un recuerdo De noche De vivir Una vida Una vida Para pisarla Con mi sangre Para empezar a vivirla Y no olvidar lo importante Una vida Pisando fuerte Y constante Que hay que seguir luchando Para poder tirar Para adelante Mirarle Barrio Mirarle 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 Somos Y conozco Un barrio Una vida Sin agravio Tesoreros De anticuario Música Deficionarios Artistas De la oratoria Expertos Sin trayectoria Más allá De los mundanos Somos Quien Tuvimos Sueños Contra La eterna Violencia De nuevo Brazos Abiertos Para conseguir Sin miedo La paz En nuestra Conciencia La igualdad Entre la raza La libertad Ante el reto Porque alguien Grito al mundo La inquietud De nuestro pueblo Y es que existe Un hombre bueno Que convirtió El verde En negro Disfrazado De esperanza Luther King Por el derecho Por el sueño Y la palabra Son proclamados Reyes del barrio Unos latinos De Puerto Rico Y de derecha Los italianos Que le pretenden Cerrar el pico Mientras que los afroamericanos Miren la lucha Por el dominio Y se aprovechan Para hacerse fuerte Con el barrio ¿Quiénes son los buenos Y quiénes son los malos? Elige ante cuál es su bando Cuál es su terreno Y cuál es su lado Con la jerarquía De nuevo vale Una batalla En plena calle Uniendo planes Lanzando rimas Y conquistando las esquinas La lucha Macallera Hasta el vecindario Grita Pero ¿Dónde están los malos? Cuando se les necesita ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes los malos? Si somos del mismo bando Al teclado De su piano Desde el escenario De aquel viejo mar La luna Lunera Desnuda su alma Dando vida A la nocturna Las notas De su largo dedo Tocando Parecen bailar Creando Nueva Sinfonía La dama de plata Comenzó a soñar El señor de la noche La sincambión Porque al piano Le acompaña el sol Comenzar la melodía Antes de que llegue el día Rezamos nuestra oración Que me guina la estrella Para presa no su voz Que la música es mi delirio Esa es mi religión Y sin fin Y a mi corazón Y para Y a mi visión Sin milagro Y sin redentor Deshago mi pentagrama Y lo transformo en canción Esta es mi religión Rincones De cien pisadas Vento De jajar Le encimón De gobeco De susurro Imagina y oyelo Avenida que te llevan Por mil sueños Templo de sabiduría Y de calor Pero a ti no hay más doctrina Que la del viejo Proveros De guajiro Suena la manzana Y suena su voz Saca la calle de libertad Donde las armas se hacen más grandes Las suenes que van juntando el mar Y la alegría bailan los vales Son las calles sin salida De la fiesta y la parranda La calle de la alegría Que colorea la raza Son calles de mil penudias Que continan las sonrisas Soy un soso y una cumbia Soy caricia de la brisa No hay mejor sitio en el mundo Para poder encontrarte Para ti estarás abierta Siempre la calle de Ale Siempre la calle de Ale Siempre la calle de Ale Gracias